Estaba leyendo el chat del mundo hasta que me encontré esto A ver, ojito, miren, ando buscando sobrinos, se hacen recargas diarias, manden soli ¡Qué ofertón! Uy, ojito, eso sí me interesa, hermano, vamos a mandarle la soli ¡Perfecto! Hola, hola, bro, vengo por la oferta y que mandaste al mundo ¿Qué tengo que hacer para que me recargue los diamantes? Hasta yo quiero saber, pero no sé No quiero a tu padre, por favor, solamente Ay, ¿cómo? ¿Qué cochinada es esa? ¡Cochino! Ponte que te voy a recargar y también te puedo reembolsar Ay, sí, qué miedo, me vas a reembolsar la cuenta ¿Y tú crees que le pase algo a mi cuenta si es una cuenta de influencer? Los pongo a bailar la pelúa